Conversaciones y miedo. Aprendamos juntos sobre cáncer. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Me presento, mi nombre es Diana Carolina Ríos Córdoba. Soy cirujana de mama y tumores de tejidos blandos. Actualmente laboro en el Hospital Pablo Tobón Uribe. En este podcast hablaremos de la detección temprana del cáncer de mama. Este es un tema que personalmente me parece de mucho valor, ya que es la principal estrategia para disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Y es que a pesar de que ahora sabemos con mayor precisión el manejo de esta malignidad, porque conocemos mejores esquemas de quimio, porque conocemos mejor la secuencia del tratamiento, a pesar de todo lo que hagamos, nada supera el diagnóstico a tiempo. El cáncer de mama puede curarse si se diagnostica tempranamente. Y esta es una de las ideas centrales que quiero dejar en esta charla que voy a tener hoy con ustedes. Espero poder motivar a todas las personas que nos escuchan para consultar a tiempo para que juntos podamos disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Voy a empezar entonces definiendo qué es el cáncer. El cáncer en general es una proliferación anormal y desordenada de las células. Específicamente en la glándula mamaria, estas células desordenadas producen formación de masas dentro del tejido mamaria. En la medida en que estas células siguen desordenándose dentro del tumor, van adquiriendo capacidades que les permiten viajar por el organismo e implantarse en otros órganos, generando lo que comúnmente llamamos metástasis. ¿Cómo se presenta el cáncer de mama entonces en nuestro país? Sabemos que en Colombia la incidencia del cáncer de mama está en aumento. En este momento ocupa el primer puesto en incidencia y el primer lugar en mortalidad. Esto es entre todos los cánceres diagnosticados en las mujeres colombianas. Sabemos que se presentan alrededor de 2.200 casos de muertes anuales por esta patología. Entonces, de ahí la importancia de hablar de esta malignidad. Es importante también saber que en los hombres se presenta también el cáncer de mama. Aunque es muchísimo menos frecuente, menos del 1% de todos los diagnósticos de cáncer, sin embargo, en ellos también aplica que debemos detectarlos a tiempo para poder curarlos. Por lo cual, aprovecho para hacer una invitación a los hombres que tienen síntomas mamarios para que consulten a tiempo. ¿Cuáles son las etapas entonces del cáncer de mama? Sabemos que existen tres escenarios posibles. El diagnóstico que se hace de forma temprana, que es cuando está localizado solamente en la mama, localmente avanzado, cuando además de la mama compromete la piel y la axila, y los tumores que están avanzados, que son los que ya presentan metástasis. También se puede clasificar en estadios. Según expliqué anteriormente, el estadio 1 y 2 hace parte de los tumores tempranos. Los estadios 3 son los localmente avanzados y los estadios 4 son los que ya presentan metástasis. ¿Por qué es importante reconocer el estadio en el que se diagnostica la paciente? Porque ese estadio es el principal factor que determina la supervivencia. ¿Qué es la supervivencia? Es la capacidad que tiene una paciente de sobrevivir al cáncer con el tratamiento adecuado. Y esa supervivencia va disminuyendo en la medida en que el cáncer va avanzando. Entonces, la supervivencia a 5 años de las mujeres que se diagnostican en estadios tempranos están por encima del 80%, mientras que las que se presentan en estadios más avanzados están alrededor del 50%. En otras palabras, 20% de las pacientes que son diagnosticadas tempranamente mueren a causa de la enfermedad, mientras que el 50% de las que se diagnostican en estadios avanzados pueden morir por la enfermedad en 5 años. Desafortunadamente, en nuestro país se siguen diagnosticando con mayor frecuencia los estadios avanzados. De ahí la importancia entonces de que todos nos concienticemos sobre este tema. Hablemos entonces ahora de los factores de riesgos para presentar cáncer de mama. Sabemos que hasta el 80% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama no tienen un factor de riesgo conocido. Es por esto que no podemos prevenirlo. Como no sabemos por qué edad, no sabemos muy bien cómo evitarlo. Por eso en cáncer de mama no hablamos de prevención, hablamos de detectarlo a tiempo. Entre los pocos factores conocidos que tenemos están la ventana estrogénica amplia, quiere decir la exposición a los estrógenos que tenemos las mujeres. Entre ellos está menstrual a muy temprana edad, tener una menopausia tardía, no tener hijos, la falta de lactancia. Sin embargo, estos factores estrogénicos se consideran débiles y digamos que desde el punto de vista médico no nos preocupa tanto. Existen otros con un mayor peso, que son el antecedente de una mutación genética establecida en la familia, el antecedente de haberse tomado una biopsia con resultados alterados, que nosotros llamamos atipias, y haber recibido radioterapia sobre la pared del toras a temprana edad. Aunque estas son las menos frecuentes, sí se les asocia un verdadero riesgo de cáncer de mama y una vez identificadas, se hace necesario ingresar a estas mujeres dentro de un plan de reducción de riesgo. Por fortuna, estas son las menos frecuentes, como ya les dije. Existen otros factores que tienen que ver con los hábitos de vida, como el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la alimentación poco saludable y el sobrepeso. En general, pues deberíamos todos llevar una vida saludable para prevenir el cáncer de mama y otros tipos de cánceres y otras enfermedades que se asocien a estos factores, como la enfermedad cardiovascular. Aquí en los factores de riesgo también es importante aclarar que tener un solo familiar con cáncer de mama no aumenta el riesgo de padecer la enfermedad. De hecho, para establecer un riesgo hereditario para presentar cáncer de mama, se hace necesario tener otros miembros de la familia afectados, que se haya presentado cáncer de mama en hombres, que se haya presentado dos lesiones malignas de la mama en la misma paciente o que se presente en una misma paciente cáncer de mama y ovario. Entonces, en general también podríamos decir que el cáncer de mama no es hereditario. Entonces, vamos a lo que nos concierne en este podcast del día de hoy, que es la detección temprana. La detección temprana es una estrategia que busca detectar a las pacientes en la etapa más temprana posible de su enfermedad. ¿Con qué intención? Tener el mayor impacto posible en la mortalidad. Ya vimos que mientras más temprano menos fallecen las pacientes por esta enfermedad y también disminuir las secuelas secundarias al tratamiento. ¿Cuáles son las estrategias de detección temprano? Entonces, se dividen en dos grandes grupos. Las pacientes que tienen síntomas y las pacientes que no tienen síntomas. Entonces, entre las mujeres que no tienen síntomas, en Colombia se describen tres estrategias. La primera, realizar mamografía cada dos años a todas las mujeres entre los 50 y los 69 años de edad. Si la paciente después de los 69 años de edad tiene una expectativa de vida superior a 10 años, se debe continuar haciendo la mamografía cada dos años. La segunda estrategia es el examen clínico de la mama a partir de los 40 años. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe acudir a una consulta médica para que se haga el examen físico de la mama. La tercera estrategia es el autoexamen mensual. Enseguida vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, hablamos estrategias de detección temprana en pacientes que no tienen síntomas. En las mujeres que tienen síntomas, la principal estrategia para disminuir la mortalidad es que consulten lo más rápido posible para estudiar su caso a profundidad. Entonces, la mamografía es una radiografía, por así decirlo, de los senos. Es el mejor examen que existe en la actualidad para diagnosticar las lesiones malignas de la mama. Se puede pedir en su EPS cada dos años a partir de los 50 años y es muy importante saber que si la paciente o la mujer que consulta tiene algún síntoma que sugiere malignidad, se debe solicitar una mamografía en el momento de la consulta sin importar el intervalo, es decir, si tuvo una mamografía hace un año, hace seis meses y fue normal, pero tiene un síntoma nuevo que sugiere malignidad, también se debe solicitar una mamografía en ese momento y tampoco es importante la edad. Si usted sospecha malignidad, es decir, no es incorrecto ordenar una mamografía a los 35, a los 40 años si usted sospecha que la paciente tiene una malignidad. Es distinto si la paciente tiene síntomas o si no tiene síntomas. Como ya expliqué, si no tiene síntomas se hace cada dos años y si tiene síntomas en el momento en que la paciente consulta. El examen clínico de la mama es la evaluación que hace un médico, idealmente con entrenamiento en examen físico de la mama una vez al año después de los 40 años. Y el autoexamen o prueba de autoconocimiento es un ejercicio en el que la paciente empieza a reconocer sus senos y al hacerlo con frecuencia es capaz de determinar cuando hay un cambio nuevo. La real importancia entonces de el autoexamen está en que al notar un cambio la paciente consulte a tiempo. Se debe realizar mensualmente el día que la paciente quiera. En ocasiones la sensibilidad mamaria y la nodularidad disminuye después de la menstruación y por eso es que aconseja realizarlo una semana después de la menstruación. Sin embargo, la verdad es que se puede realizar en cualquier momento. Si la paciente es menopáusica, entonces lo debe realizar en cualquier momento del mes. ¿Cómo realizar entonces el autoexamen? Existen muchas técnicas. Se pueden buscar en internet, hay folletos. Realmente la paciente puede realizar el que quiera, el que mejor se le acomode, el que mejor recuerde, siempre y cuando lo realice dentro de los límites de la mama. Es decir, se toque entre la clavícula y el surco inflamamario, entre el esternón y la axila, que son las áreas anatómicas dentro de los cuales se encuentra la glándula mamaria. No es solamente la parte cónica, sino es más bien como un cuadrado. Entonces, ¿qué buscar en el autoexamen? Los síntomas de alarma que nos deben preocupar porque son indicativos de una malignidad son, primero, masas o bultos, por decirle otra palabra, de reciente aparición, tanto en la mama como en la axila. El 80% de las pacientes con una lesión maligna del seno presentan una lesión tipo masa que no duele y que presenta un crecimiento lento. Entonces, una masa de reciente aparición, tanto en la mama como en la axila, nos debe llamar la atención. El segundo síntoma es una secreción espontánea por el pezón. Nosotros no debemos hacer una estimulación del pezón, no se debe presionar. La secreción que es patológica es la que es espontánea, es decir, que usted se quita del brazil y está sucio o amanece con la pijama sucia. La secreción que es de características transparentes o sanguinolentas y la que se presenta por una sola mama. Si algo así sucede, debe consultar en ese momento. El tercer síntoma que debe preocuparle es si encuentra un engrosamiento de la piel o la llamada piel de naranja, que se aprecia como un engrosamiento valga la redundancia en el que se ven los poritos de la piel. Así lo detectan como en un cambio que se vea de esta manera. El cuarto síntoma es la ulceración o la descamación de la piel del pezón. Aunque a veces pueden ser simplemente dermatitis de contacto por las licras del brasier, es un síntoma que nos pone en alerta porque puede ser causado por una malignidad detrás del complejo. Y el quinto síntoma que nos debe preocupar es el aplanamiento del pezón. Las tres estrategias son importantes si se realizan todas en conjunto. Son el uso de las tres estrategias en las pacientes asintomáticas, lo que ha demostrado disminuir la mortalidad y en las pacientes sintomáticas consultar a tiempo lo que mayor impacto tiene para prevenir la mortalidad por este tipo de cáncer. En conclusión, entonces quisiera enfatizar en la importancia de consultar a tiempo ante la presencia de los síntomas. Y si no se tiene síntomas, entonces todas las mujeres estamos llamadas a realizarnos mensualmente el autoexamen de la mama, consultar anualmente después de los 40 años para hacer el examen clínico de la mama y solicitar una mamografía cada dos años después de los 50 años. Recordemos que consultar a tiempo es una decisión que salva vidas y que todos estamos llamados a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Finalmente quisiera invitarlos a reflexionar con un texto corto que he tomado del libro de la magia de Rhonda Bairn. Este libro habla sobre el poder de la gratitud y en la página 53 dice, la salud es lo más valioso que tenemos en la vida. Sin embargo, más que con ninguna otra cosa, es fácil que consideremos que tener salud es normal. Para muchos, el único momento en que pensamos en nuestra salud es cuando la perdemos. Entonces nos damos cuenta de que sin salud no tenemos nada. Hay un proverbio italiano sobre la salud que nos va como anillo al dedo a muchos de nosotros. El que goza de buena salud es rico, aunque no lo sepa. Aunque rara vez pensamos en nuestra salud cuando estamos bien, habrás experimentado lo ciertas que son estas palabras cuando has tenido algún mal menor, como un resfriado o una gripe y has tenido que quedarte en la cama. Cuando no te encuentras bien, lo único que deseas es sentirte mejor y lo único que te importa es recuperar tu salud. La salud es un regalo de la vida. Es algo que recibes y que continúas recibiendo cada día. Además de todo lo que hagamos para estar sanos, hemos de estar agradecidos por nuestra salud para recibir más salud. Muchas gracias a todos.